Va a venir el centro que va a caer en el área belga, le va a pegar Amdalay, viene el remate de gol Gol de Marruecos, Sabiri el número Lo mandó a Courtois, toda la defensa belga, pero sobre todo a Courtois, fue todo de él, se lo come en el primer par Junto Marroquí, 28 minutos de la segunda parte, explotan los marroquíes en la tribuna Marruecos 1, Bélgica 0 Marruecos se está ganando este compromiso porque era mucho más que Bélgica, Sabiri que había ingresado desde el banco Sacó un remate bárbaro, al primer palo, toda la responsabilidad de Courtois que nunca vio la pelota Cuando reaccionó fue tarde, la fue a buscar al fondo de las piolas, está ganando Marruecos y está ganando bien Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M con un equipo de otro planeta Con el relato picante de Barcelo, pimienta, de la mejor manera Viene pelota para la ubicación de Kandala y se acomoda, va con Sieg, al medio y está Gol de Marruecos, gran jugador de Diech, Bisolaria la puso al medio y a Baucal definió arriba Al ángulo superior izquierdo de Courtois, explotó el estadio al Tumabá, va a tener Marruecos Dos y medio, pasada la hora Señores, un golazo de Marruecos que fue mucho más en la parte complementaria Premio para uno de los mejores jugadores del partido Hablo de Sieg, el número 7 del conjunto marroquí que invadió por el sector izquierdo Que mandó la pelota al medio y apareció desde el banco Ahí estaba la plata a Baucal para liquidar el encuentro Para maponer el segundo y para que Marruecos grite bien fuerte en Qatar Gana el conjunto marroquí y créame, gana bien Este es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay A modo mundial Qatar 2022 con el relato picante del señor Marcilo Pimienta